Este viernes no será negro, es un día de descuentos azul. El día de descuentos más esperado del año llegó a Jet Stereo. Blue Friday Sale de Jet Stereo. Este viernes 23 de noviembre, Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Este viernes no será negro, es un día de descuentos azul. El día de descuentos más esperado del año llegó a Jet Stereo. Blue Friday Sale de Jet Stereo. Este viernes 23 de noviembre, Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Gracias.